El animal, 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 animal Pulanito Qué manera Como él consigue de mí lo que quiera Quédese partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten No me lo escucho aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera A ti yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola Al que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla, todita son de cienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito, fulanito No, no, all I need is your lovin' Baby, you make me hot like an oven Since it came, you know what I discovered Baby, I don't need me another No, no, all I know Only you got me feelin' so Palmas de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Palmas de amores Toma pa' que no llores Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Rato inmundo Animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste Me faltan de dos Yo sé que reviví lo muerto No sé No sé